Sí, definitivo, para llegar a donde estoy en el día de hoy como profesional, todos los años de educación para llegar a donde estoy hoy, a mi carrera de ginecóloga, definitivamente, como bien dije, o sea, tenía mis metas bien definidas desde temprana edad y no paré hasta que lo logré, así que definitivamente ese ha sido un momento y pues el otro en este momento histórico de mi vida, que creo que vamos a abundar un poquito más sobre él, pues también definitivamente me he sentido imparable. Mi primer diagnóstico fue en el 2017, en el cual me operaron y recibí quimioterapia y estuve tres años en remisión y entonces ahora en enero, realmente en una prueba de rutina, fue algo súper inesperado, me encontraron algo que en el estudio, más en que no estaba en el estudio previo y entonces ya de ahí me hicieron más estudios y me operaron y resultó ser un tumor que había recurrido y pues de ahí pues volví a coger tratamiento de quimioterapia, el cual lo terminé en junio, gracias a Dios. Lo primero que les aconsejo es que asuman el diagnóstico, ¿verdad? O sea, y que permitan pasar todas las emociones que uno pasa, ¿verdad? Porque naturalmente la palabra nada más de cáncer le aceleriza la piel a cualquiera, ¿verdad? Así que creo que es importante permitirse, o sea, si quieres llorar, llora, si sientes miedo, siéntelo, si te sientes ansiosa, permite que pases por todas las emociones, ¿verdad? Porque a veces uno trata de aguantárselas, pues, y yo peco mucho de eso, yo con tal de que mi familia no se preocupe o no verlos a ellos preocupados o sufriendo, pues, como que me aguanto mucho, pero creo que, y esta vez lo he aprendido, ¿verdad? Aún más que es importante que uno permita pasar todas las emociones que tengas que pasar, pero luego que las pases, no le tengan miedo o traten, ¿verdad? Más que nada de asumir la batalla con fuerza, con valentía, no todos los días van a ser buenos, van a haber días que no te vas a sentir bien, pues, obviamente, naturalmente esos días, o sea, tu cuerpo te habla, descansa, trata de buscar, sea la manera que quieras, si sea en oración, si sea haciendo yoga, haciendo algo que te guste, cosiendo, tejiendo, pero algo que te ocupe la mente, que te haga sentir bien, y los días que te sientas bien, yo como le digo, sáquenle el bubo, aprovechenlo, salgan, disfruten de sus familiares, de sus amistades, yo creo que eso es lo más importante que puedes hacer, ¿verdad? Tratar de mantener una vida normal dentro de toda esta situación tan anormal y tan errática que uno pasa, ¿verdad? Todas esas altibajas que uno pasa durante este proceso, pues, tratar de mantenerse fuerte. Mucha fe, mucha oración, que eso me ha fortalecido increíblemente, y de mi familia y de mis amistades, de mi hija, o sea, mi hija es mi norte, o sea, yo la veo a ella, tenía ocho años ahora, tenía cuatro años cuando fue el primer diagnóstico, y ella me da vida, o sea, mi razón es que yo quiero estar presente para ella en todo momento de su vida, o sea, que ese es mi norte más que nada. Que no dejen de hacerse sus estudios de rutina, que siempre visiten a sus médicos, sus ginecólogos, las que tengan edad de hacerse su mamografía, su cronoscopía, ¿verdad? Todos estos estudios están diseñados para prevenir o para detección temprana, ¿verdad? Porque si va a haber algo, lo importante es que si hay algo que se detecte temprano, cuando, ¿verdad?, las probabilidades de supervivencia van a ser mucho más altas.